El rebrillo está turando... El rebrillo está molestando... Estos los los niños bonos... Estos los niños bonos... Unas huequen ya cocinas... ¡Adiós! ¡Para que a muchachos de pincaaa! Ha pasado una semana... Ya no se honran en alas... Todas las niñas no les jontras... Ahora se ha cubierto en las rojas... ¡Esta crema se impotigue! ¡Adiós! Con el crecimiento sigue... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!